Cada verano, los residentes de Sonora deben tomar acciones para protegerse de las altas temperaturas y la intensa luz solar que se registran en la región, debido a que pueden verse afectados por enfermedades relacionadas con el calor. El cuidado de la piel es una de las principales recomendaciones del sector salud, pero también deben evitarse la deshidratación, insolación y el golpe de calor, cuyos casos sumaban 197 hasta el 14 de septiembre con 13 defunciones. El personal médico de los tres niveles de gobierno emprende cada año una campaña de información y pruebas preventivas entre la comunidad para evitar más víctimas de este fenómeno natural. Durante el periodo veraniego, las temperaturas en la entidad sonorense rebasan los 40 grados, por lo que Protección Civil reportó el 2 de agosto una sensación térmica de 52 grados centígrados a la sombra en Hermosillo. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.